Con 14 jugadores viajó hoy rumbo a Tailandia, la primera selección Colombia que disputará un campeonato mundial de fútbol sala. El debut será el próximo 3 de noviembre frente a Guatemala. El apellido Fon Negra en la selección Colombia de fútbol sala lo llevan el técnico Osmar y su hijo Jason de 20 años. Y él era, digamos, el que me llevaba la tula a las canchas. Desde 2008 el técnico nacional comenzó su carrera en la selección Colombia y su hijo en 2010. Fuimos campeones en Guarnet con la sub-20, ahí fui convocado a la selección Colombia a sub-20 que también desempeñó un buen papel. Le convertí dos goles a Brasil en la final. Con este antecedente ahora deberá demostrar en la cancha y no fuera de ella que tiene la categoría para estar en el mundial de fútbol sala, en Tailandia. Toca demostrar dentro de la cancha y ya mucha gente también que me conoce sabe las condiciones que tengo y que no estoy acá por rosca. Él tiene que ser el modelo a imitar, no del padre, perdón, sino del entrenador que tiene enfrente. En la selección nacional Jason no tiene ninguna clase de privilegios con respecto a los otros 13 jugadores del equipo nacional. Siempre le he dicho a él que tiene que ser el primero en todo, en los entrenamientos, en el comedor. Como hijo, a él le gusta siempre que es lo mejor de sí. La selección Colombia por primera vez jugará un campeonato mundial de fútbol sala FIFA y hace parte del grupo F en compañía de Guatemala, Isla Salomón y Rusia.